Hola, semidioses, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, y si, me acuerdo, me acuerdo justamente que lo dejé por aquí, y esto va a ser una maldita locura. Sí, una maldita locura, porque voy a intentar completar el juego aquí a tope, pero como digo, creo que va a ser una locura más que nada porque es que simplemente voy a bajar, simplemente voy a bajar porque primero hay cosas, y segundo, tenemos aquí a un tío que nos va a reventar lo más seguro. Esta vez está en la máxima dificultad, la cual no se puede cambiar el juego, y está, quiero un God of War, no puedo cambiarlo, ¿vale? No puedo cambiarlo, quiero God of War, la más difícil de todas. Muy bien, es que voy a fliparlo mucho, esta la veo más interesante, y ahora que tengo un poquito de punto... Es que fijaos que no le quito vida, tío. ¡No! ¡Me ha matado de un golpe! ¡Qué cojones! ¡Mira, a dormir! ¡Que me ha matado de un golpe! ¡Que me ha matado de un maldito golpe! Lo que voy a pillar, y ojo porque aquí no salen unos cuantos... Lo voy a flipar, lo voy a flipar, con lo tanto que, o sea, son las 6 de la mañana, gente, que no he dormido. No he dormido, porque soy así de listo. Ah, que no, no, o sea, no. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si os morís o algo? ¿Qué cojones? Venga, tío. Creía que lo iba a stunear con Atreus, no stuneo una mierda, ¿no? En esta dificultad. Lo voy a flipar mucho. Vale, 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 cambio el chip. Cambio el chip, porque es que me han dado... Reúne tres no sé qué. Bueno, aquí hay que reunir lo de la salud, sí que sí, pero vamos. Veo algo ahí arriba. ¡Atento! Es verdad, lo suyo va a ser cargárnoslo a... A puñetazos. ¡Eh, eh! Que le había dado a esto, tú. Uy, 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 uy. Lo siento, no. Es que lo voy a flipar muy fuerte. Lo estoy flipando muy fuerte, tío. Lo siento, no puedo ir. ¡Fuesta! Lo siento, tiempo. ¡Fuesta! ¡Fuebo enemigo! O sea, es que No lo estoy haciendo mal, ¿no? Uy Y yo, o sea Esto me parece una locura A ver, en sí mola ¿Vale? Porque, joder, mola Porque es la máxima difícil Y yo lo voy a equipar muy fuerte Ahí está Puto crack, ¿eh? Dos de tres Exacto, es lo que quería leer, digo Porque, espérate, que yo con la tontería A lo mejor no recogí nada O algo así Vale, esto lo tengo al máximo Cuidado, padre Cuidado, padre Cuidado, padre Este es fácil ahora mismo Uy No jodas No jodas No jodas No, no, no Que le he dado al No, no Que le he dado al Que le he dado al Que le he dado al Coder, que me he cagado en el todo No, no, no No lo he visto Pero que le estoy dando al Círculo todo el rato Es que odio Ay Odio esas cosas Coño No, 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 no Amiga No me hagas eso Atención Atención ¿De qué? Vale, vale, vale Eh Eh Que me Que me Me cago en la puta Necesito La No, no lo sabía Tío Lo sabía porque lo había De normal Cuidado, padre Tómeme los huevos Perdón Nada, tío Ahí es que iba fatal Tu puta madre Atreus Que está muerta Por cierto No sé si te había dicho A tomar por culo Vámonos No Filipollas Venga, tío Venga, tío Venga Venga, tío Es que mira Cuando me golpean Me quedo Ay Como parado No me deja esquivar Luego repentinamente Tío Soy Kratos Soy el puto Dios Déjame Que si me golpean Aún así Vale Que me hagan daño Pero coño Déjame que esquive Joder Venga Ok, lo ven No me ha dejado ponerme El escudo En cuanto me ha dado La primera vez Me he puesto el escudo Tío Es que es injusto Es que es injusto Tío Es que eso es lo que yo no puedo Eso Eso lo deberían corregir Tío Para el próximo juego Venga, tío Los cojones Es que lo sabía Aquí yo Que no lo iba a tunear Pegándole Es que soy tonto Es que soy tontísimo Estos tíos Al menos Son más fáciles Coño Tu madre Que troncí en tu madre Venga, tío Muy mal Muy mal ¿Dónde está Sopulton? Vale Creía que por un momento Me había dado Tío Que le he dado Y yo Que no me jodas Coño ¿Qué hace? Si yo no le he dado a eso Es mi mando, tío Que es una puta mierda Vale No lo he visto, tío Que no me jodas Veneno Sita No sabía No sabía No sabía No me digas ¿Quién me la va a dar? ¿Tú? Venga tío ¿Y eso? Ah que se ha puesto Mastosa porque le ha dado la puta Gana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado tío? Eso también me quita vida Por cierto Listo tu puta madre Así que Tú eres tontísimo Amigo Atreus Estoy muy muerto Adiós O sea Así te lo digo Amigo Eh No había una vida Por aquí No había una puta vida Por aquí Yo preguntar ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Otra paloma De esta blanca? ¿Verdes? ¿Cómo que Qué es eso de ahí? Atreus No me rayes ¿Eh? Que voy a morir Atreus Tomar puro Puro Es que fijo Tendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Poquito a poquito Suave suavecito Ah sí ¿Lo he matado ya? ¿Por qué? Uy 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 Para que me dé Vamos a matarlo Desde aquí Para que veáis Un pequeño Ahí Fijaos Fijaos Oh Qué buena Fijaos Que me ha cogido Desde allí Pero me ha Teletransportado Aquí con la caída Que es buenísimo Voy a omiterlo Gente Bien Venga ya Estabas muy lejos Estaba Estaba muy lejos Gente Habéis visto La poca vida Que le meto Mierda Lo he mejorado Sin querer Soy imbécil Bueno Haré más daño ¿No? Se supone Es muerto No Juro Que me ha dado por En serio He llegado a darme Bueno Da igual Lo estaba haciendo Un poquito mal No sé Hay una cosa que se llama Pablo No 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 me acordaba De eso No Tío Conté Que me iba a atacar Otra vez ¿Qué es lo que aporta A tu padre Se le da bien matar Ey Puta desagradecida Ven aquí Me gusta El Hay cojones Que no me da cuenta De los puntos Bueno Como veis A ver Vamos a hacer las cosas bien ¿No? Que saliésemos vivos Vale Por otra parte Esto también lo voy a necesitar Por supuesto Y que lo diga Señor Kratos Eh Mmm Tengo miedo Por eso Tengo miedo Estoy detrás A ver No debería tener Tampoco Muchos problemas Venga tío ¿Cómo? Venga ya chaval Vale ok No pasa nada Lo volvemos a hacer Nos vamos a cargar A todos los mamelucos Esos de mierda Y nos los cargamos Vamos Y los reventamos A un gigante Que el gigante No tiene ni dos tortas Pero que le he dado Al Y yo Venga Señor Venga tío Vale Si esquivo por la derecha Me mata Ok ya está Filipollas Pero venga ya Si le he dado A la izquierda Joder Venga tío Venga tío Que le he dado Le he dado Aquí para la derecha Tío Que cojones Con la punta de identidad Te he creado Viejo Que luego me habría quejado Pero No lo creéis Seguramente No No me ha dejado esquivar Tío Es que Ese es el problema Tío Que los esquives Deberían cortar Directamente Los ataques Tío Además Que va un retraso Tío Que tiene un puto retraso Coño De unos milisegundos Que flipas Y me mata Así Justamente También odio eso Tío Que si estás Haciendo una animación Coño Que no te puedan dar O algo Que seas como Invencible Que si Que si Que eso se puede Aprovechar Y tal Pero coño No se Joder No me lo creo Tío Si Es que le he dado A esquivar Para adelante Quillo Bueno Para adelante En diagonal A la derecha Joder Colega Hijo de puta Que ha hecho Que ha hecho El nota S Para darme Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tío Hijo de puta Es como que yo me he puesto A cámara lenta Pero el otro No O sea Hijo de puta Lo flipo Pues vaya a cagar Ya que me asusto Hasta por gritarme Silencio Atreus Cojones Madre Pulo Cabeza Madre Si me daba miedo Con los rompidos Que pegaban Por la noche Te acordarán No Atreus ¿Por qué? ¿Lo ves? Uy Atreus Jodete 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 No nos escapa Tranquila Que nos escapa Silencio 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 Buenos días Hijo de la gran Puta ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabeza este? ¿Que está detrás mía? Cabrones ¿Quieres tirar esto? ¿Que le he dado? Vale, 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 vale Que no me hagas Loco Hijo de puta Debe hacer lo anterior Jogar por culo Jogar por culo Venga Venga, venga, venga Relájate, amigo Que no es pa' tanto O no Tú corre, compañero Que se mareo o algo Te mareaste, güey Se pasa por tonto Ni me toca Cabeza En todas las frentes Payaso Joder Exacto Muy bien, Atreus Muy bien Atreus A la primera Tienes que decir Atreus Eso no Eso sí Vale, ataque rúnico pesado En el menú A colocar Del tirón Mejorar Hay mil Y tengo dos mil Los cojones Vamos a mejorar habilidades nuevas Creo Lo que hago es Bloquear muchísimo O sea que Me interesa Y bueno Todas estas También me interesan Pero no No tengo de momento nada ¿Eh? Mira, me vendría muy bien Pero supongo que será Ah, no, vida ¿Qué cojones? ¿Ha recogido tres manzanas De De ¿Vlor? ¿De verdad Me das tanta vida? Este es uno de los fallos Que yo veo al juego Sí, sí Esperadme O sea ¿Por qué no voy más rápido Si se está muriendo El animal? Eres todo feo Amigo Atreus Yo le dejaría De tocarle así Que creo que se está poniendo Cachandín En Atreus ¿Tú has visto La cara de pervertido Que tiene la tortuga Esta gigante? Atreus En parte Me recuerda A Spiderman Un poco La brújula De la bruja Vale Lo podemos dejar aquí Espero que os haya gustado Si queréis más Recordad Dejad un buen like Y seguiréis subiendo Así que Esto va para largo Y voy a sufrir Muchísimo En este juego Pero que mucho Así que nada Lo dicho Voy a guardarlo Y fijaos La partida Que voy a guardar Gente Aquí está 23 del 4 Que fue cuando Lo intenté Y dije Venga Lo voy a intentar Y fijaos Fue en un directo Además Si no me equivoco Y Me costó la misma vida Confirmamos Y lo dejamos Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós